Buenas noches, Golida. El Golida, le dijo el señor, Buenas noches, Golida. ¿Y el Golida qué estaba haciendo? Quitándole la llave. Estaba atrás de él y estaba bajando. Y el ratoncito nos está ayudando a recoger su banana. Yo voy a invitar a los niños a leer a la biblioteca. ¿Alguien quiere decirme una pregunta? Mándeme un video. Un video y yo la reviso. La parte que me gusta más es cuando le quitan la llave. Niños, por favor, quiero que lean un cuento que imaginen no de monstruos, solo de monitos. Leer para compartir, para evitar el mundo. Buenas noches, Golida. ¡Gracias, Golida! ¡Gracias!